Yandere cua fiesta se ño ni aya se endumi yandere por a seye pi Se se ya pui boi mirandere se cuña yandere pui boi pui pelleiko Se se ya pui boi mirandere se cuña yandere pui boi pui pelleiko Mionima es pura nene a yandere cua fiesta mueteiza Mionima es pura nene a yandere cua fiesta mueteiza Se se ya pui boi mirandere se cuña yandere pui boi pui pelleiko Se se ya pui boi mirandere se cuña yandere pui boi pui pelleiko Mionima es pura nene a yandere cua fiesta mueteiza Mionima es pura nene a yandere cua fiesta mueteiza Mionima es pura nene a yandere cua fiesta mueteiza visibilizar nuestra cultura para que todas las ciudadanas vean Este bella nuestra tradición, cultura Entonces es primera feria que estamos desarrollando Y entonces nos está saliendo bien como hemos programado Entonces aquí gracias por la presencia igual a las autoridades Que estuvieron visitando en esta feria cultural Diputada muy importante, hoy se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas Usted presenta ahí en la comunidad de los ayoreos de la Villa Primero de Mayo Coméntenos por favor Bueno, quiero agradecer a la comunidad por haberme invitado A poder participar de este evento tan importante Organizado por la misma comunidad y por la unidad educativa Juana de Gui Sin duda un año más que celebran el Día Internacional de los Pueblos Indígenas Nosotros hemos venido a compartir con ellos este día tan especial Y sobre todo a seguir brindando ese compromiso que hemos asumido con ellos Cuando iniciamos una tarea de poder realizar primero el documento Para que sea posible la transferencia a favor de la comunidad De estos terrenos que son actualmente municipales Tenemos que entender que muchas veces vemos lo malo y los problemas Pero no contribuimos en absolutamente nada para poder solucionar esta problemática Que existe en el Distrito 7 Y que muchas veces es a consecuencia del olvido de las autoridades Nuestro compromiso está con cada uno de ellos, con las comunidades Porque como decíamos no podemos hablar de derechos y de libertades Cuando realmente tenemos este tipo de poblaciones Y que falta muchísimo para poder avanzar con ellos Nuestro compromiso, nuestra responsabilidad también como diputada de la circunsticción Es poder seguir contribuyendo para que ellos puedan mejorar sus condiciones de vida Y su calidad de vida ¿Cuál es el mensaje a los pueblos indígenas? Bueno, muchísimas felicidades a los pueblos indígenas Sin duda sus luchas siempre han sido incomprendidas Existe un reconocimiento a nivel internacional Esperemos de que ellos sigan avanzando en sus conquistas históricas Y que sigan preservando sobre todo su identidad, su cultura, sus mitos y sus costumbres Como Barrio Libertad, perteneciente también a la comunidad Ayorea Degui Apoyando siempre a fortalecer que la comunidad tenga mejores días Apoyando la cultura y apoyando siempre de que sigamos adelante El mensaje a la comunidad es vivir, vivir bien, vivir entre vecinos Ayudarnos entre ambos y seguir adelante ¿Cómo están? Buenos días La verdad que aquí participando de esta feria cultural De esta feria dedicada por el Día Internacional de Pueblos Indígenas Estamos presentes como dirección de género Recuerdo el mandato que tiene nuestro gobernador De trabajar por las mujeres, de trabajar en emprendedurismo Estamos nosotros con la comisión número 6 de la mesa departamental de la mujer Nosotros tenemos una comisión que trabaja justamente con mujeres indígenas Estamos presentes como comisión y también como dirección de género Socializando los programas que nosotros tenemos en la dirección Justamente con prevención, casa acogida Mostrando que es lo que nosotros tenemos como gobernación Para poder ofrecerle a cada una de las mujeres Y también a los varones que nosotros tenemos Y también a los varones que nosotros tenemos ¡Muchas gracias! 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 todos y cada uno de ustedes pudieron percibir las necesidades que hay en esta comunidad, tanto en el aspecto humano y todo lo diversificado que hay. Sin embargo, estamos en la lucha y creo que todos y cada uno de ustedes y nosotros podemos aportar para darles mejores días a todos y cada uno de ellos, sobre todo a los niños que son mi principal prioridad. Agradecer la visita de todos los presentes, decirles muchas gracias y que no sea la primera ni la última vez también a la unidad educativa que fue presente. Gracias y los jóvenes y señoritas que pudieron ver la realidad en la que viven los niños de la comunidad Ayorea, valoren a sus padres, a su familia y todas las oportunidades que todos y cada uno de ustedes tienen, que sin embargo acá son grandes necesidades para ellos. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Saludos cordiales a todos quienes nos estamos sumando en este gran evento para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Estamos con el gran desafío, desde nuestras palabras de nuestro distinguido gobernador, el señor Fernando Camacho, de poder trabajar en equipo. ¿Para qué y por qué? En pro de los derechos humanos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!